Puedo oler en tu cara todas las cosas que has pasado Y veo que en verdad no sabes muy bien que crees Que muy bien, sé lo que dirás, pero las cosas cambian Y vos sabes que el tiempo no puede volver atrás When I see you baby, we share our dreams, our dreams in my head You are the time of my life, oh darling, when I feel like you Don't be back, if I'm with you, we share our dreams, our dreams, our dreams in my head You are the time of my life, oh darling Puedo oler en tu cara todas las cosas que has pasado Y veo que en verdad no sabes muy bien que crees Que muy bien, sé lo que dirías, pero las cosas cambian Y vos sabes que el tiempo no puede volver atrás When I see you baby, we share our dreams, our dreams, our dreams in my head You are the time of my life, oh darling, when I feel like you Don't be back, if I leave you, we share our dreams, our dreams, our dreams in my head So I'm waiting for you I'm waiting for you So I'm waiting for you So I'm waiting for you So I'm waiting for you Sin dormir será que nada me conmueve Y me estimula y hoy al amanecer Yo me pienso levantar Son mañanas de frío Las de cálcer y de bar I'll save you, I'll save you You won't hold me, don't be scared Don't be scared, take my hand To the pizza and I'm right I swear, I swear, I'll show you babe The other way is silent The cálcer y de bar A veces siento que desapareció En las tías calles a la madrugada Solo quiero encontrar un lugar Para estar con vos Con vos El amor The other way is silent Better than you As you've been I swear, I'll save you Yeah, yeah I swear, I'll save you I swear, I swear, you're like You're like, oh I swear, I swear, I swear ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!